Y ya nos encontramos en la estética del Centro Médico DNF del Dr. Norberto Fleites y me encuentro con el esteticista Yasmin Ocasio, ¿verdad? Corazón, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, gracias. Contenta de tenerlos aquí. Bienvenidos a todos los que nos están mirando. Créeme que yo estoy más feliz que tú. Mi corazón, hoy vamos a hacer un procedimiento que está muy de moda y que se está dando de qué hablar muchísimo afuera. De hecho, hace varios meses nuestra queridísima Miss Universo, Zuleika Rivera, se lo hizo y ella está súper contenta. ¿De qué se trata? Bueno, hoy estamos hablando sobre el PRP o el plasma rico en plaquetas o conocido en el mundo americano como el Vampire Facial. ¡Ay, Vampire! ¿Y por qué ese nombre Vampire Facial? Bueno, utilizamos ese nombre porque estamos usando el plasma de tu propia sangre y quiero enfatizar que es de tu propia sangre. ¿Cuál es el procedimiento paso por paso? Ok, empezamos con haciéndote la consulta, después vamos, sacamos la sangre, la procesamos. Mientras que la sangre está procesando, nosotros te ponemos un poquito de anestesia tópica. Hoy me gusta dejarla unos 25 o 30 minutos, porque así la persona está más relajada, más tranquila durante el procedimiento. Ya después empezamos el procedimiento en sí, vamos aplicando el plasma y vamos pasando lo que es el Dermaneedling, el Dermapen, por toda la piel que va creando unas heriditas bien pequeñas que va a hacer que la piel produzca su propio colágeno para sanarse, para recuperarse. Claro que sí. Entonces hay dos procedimientos de lo que es el plasma. Hay lo que es el Vampire Facial, que es superficial. Vamos a trabajar en textura, en línea de expresión, la visibilidad de los poros y hay uno que es el Vampire Facelift. El Vampire Facelift es un tratamiento recomendado para personas que sean más 45 para arriba, que ya tienen un poquito más de flacidez, ya las líneas de expresiones están un poquito más marcadas. Mientras que el Vampire Facial es de 25 para arriba, hombres y mujeres. ¿Cada cuánto tienes que venir con el Vampire y con el otro? Ok. El Vampire Facial se recomienda una serie de tres tratamientos una vez al mes. Ok. El Vampire Facelift se puede hacer cada seis meses, pero dos es suficiente para ver una diferencia. Excelente. Entonces, bueno, tenemos también algo muy importante para nuestros seguidores y nuestros televidentes y es que ustedes tienen unos especiales que están pasando hasta el 31 de diciembre. ¿Eso es correcto? Sí. Tenemos unas promociones, unos paquetes, obviamente lo que son los Gift Certificates para ahora, para las Navidades. Así que llámenos al 321-235-6230 o búsquenos en Facebook a DNF Medical Centers o DNF Sthetics y visite nuestra página web al www.dnfmedicalcenters.com. Y qué mejor regalo que algo así, porque esto no es solamente para mujeres, señores, esto es para todo el mundo. Hombres, mujeres que quieran verse más radiante, más hermoso, saludables, tienen que venir aquí, visitar a Jasmine Ocasio para que los deje nuevecitos, ¿verdad que sí, Jasmine? Bueno, muchísimas gracias por tenernos hoy. De verdad que ha sido excelente estar aquí en este día con ustedes y, bueno, continuamos con ustedes.